En Regres en Familia Los moradores de Quebrada Onda están pidiendo el arreglo de sus carreteras porque están en muy mal estado. Los moradores de aquí han sido incapaces. Ellos han venido, han dado picazo y nada, eso es para nada. Vienen y pasan un pedacito y se... Y alela, y ale. Yo espero que quizás se apiaren de ver esto un día y roben menos y vengan a enfrentar estos problemas. A ver, porque nosotros pagamos impuestos, nosotros pagamos para que nos reparen y lo que estamos pagando es para que ellos embolsillen dinero. Para otra no es, para que ellos se hagan más ricos. Lo que tenemos que hacer en esta comunidad es que los gobiernos que hagan algo por este pueblo porque esto está más, está cotidón aquí. ¿Me entiendes? Vea, ese hoyo, no vea ahí. Por ahí no puede pasar nada, no puede pasar nada ahí. Las autoridades, que hagan algo por nosotros. Esta es la comunidad de Quebrada Onda, Guauci. Si no nos arreglan esto, aquí va a haber problemas. Lo que queremos es que nos arreglen ese hoyo ahí porque imagínense, ahí cada rato va a pasar una cosa mala porque ahí se han atorado demasiado vehículos. Queremos que hagan algo por nosotros. Yo soy una asistente de Quebrada Onda y quiero que veamos, velemos por esto porque estamos en temporada ciclónica. Si eso es ahora que está así, ¿qué será en temporada ciclónica? Bueno, es verdad, si eso es ahora que está así, que imagínense cuando caigan estos aguaceros y el tema de la temporada ciclónica, el sofocante calor también que se le incluye a estos cambios climáticos, pues va a ser muy difícil. Un comunitario de Quebrada Onda, Dan Carlos Núñez, nos envía un video a través de nuestra cuenta de Facebook, arroba entre Jerez. Usted puede hacer lo mismo, enviarnos sus videos y sus denuncias, igualmente a través de cualquier red social. Dan Carlos Núñez nos envía el video en donde los comunitarios decidieron con sus propios recursos pues reparar y acondicionar sus carreteras y nos envía el siguiente comunicado. Unidos somos más. Estamos aquí reunidos, el sector de Grigri, de la comunidad de Quebrada Onda, en este día tan especial, Día de Corpus Christi, para dar gracias primeramente a Dios por permitirnos estar reunidos, hombres y mujeres laboriosos y comprometidos con el desarrollo de nuestra comunidad. En segundo lugar, todas esas personas que se han integrado en este proyecto de saneamiento, remozamiento y canalización de las aguas de nuestras calles, constituyéndose como un solo brazo ejecutor, contribuyendo con recursos en la medida de sus posibilidades y en las jornadas de limpieza. También queremos dar gracias a los empresarios y dominicanos ausentes de la comunidad quienes dieron sus aportes para la compra de materiales, entre ellos Pedro Comprés, Abelito Grullón, Ramón Antonio Santana, Isidro Gómez, Casimiro Abreu, Aguedito, Ramón Nicolás Núñez, Luis Manuel Romero, que dieron los aportes para esto. También al ingeniero Julio Enríquez, por su significativo aporte, al poner a disposición los equipos pesados, Greda, Rodillo, Camión y Camión de Agua. Queremos por este medio enviar un mensaje de motivación al resto de la comunidad y otras comunidades, esto a la comunidad de Quebrada Onda, específicamente el sector Grigri. Y les invitamos a continuar uniendo fuerzas para seguir adelante. Recordamos a las autoridades hacer frente a los requerimientos de nuestra comunidad, pues esto no les quita responsabilidad. Disfrutan del puesto que tienen gracias a nuestros votos, pero no están ahí para enriquecerse, sino para servir al pueblo. Es un comunicado de ejemplo, además de que la comunidad se una a realizar labores que le corresponden a las diferentes autoridades, pero aún así ellos deciden con sus propios recursos buscar la manera de contribuir a la comunidad. Y al final, recordamos a las autoridades hacer frente a los requerimientos de nuestra comunidad, pues esto no les quita la responsabilidad. Que disfrutan de este puesto porque están ahí por los votos de la misma comunidad. Recuerde que puede ampliar todas estas informaciones en nuestro canal de YouTube. Nos puede seguir como Entre Jerez y también en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!